El sueño de contar con una casa mejorada se hizo realidad para 55 familias de Copacabana, pues ahora tienen mayor calidad de vida en el hogar que han construido con tanto esfuerzo. Estas familias fueron beneficiarias del programa Viva de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Copacabana. 25 de ellas con el mejoramiento de sus cocinas, 23 de ellas el mejoramiento de sus pisos y 7 de ellas el mejoramiento de sus baños. Esto con seguridad contribuirá a un mejor ambiente en sus hogares. Mil y mil gracias a la Gobernación de Antioquia y a Viva por estos aportes tan importantes para mejorar la calidad de vida de todas las personas que se benefician. Los estudios de las viviendas para realizar las remodelaciones comenzaron en agosto de 2022 y hoy por fin son una realidad para estas familias que no veían la hora de ver sus casas renovadas. ¡Ay, feliz! No sé si brincar, llorar de la felicidad, porque lo vengo disfrutando desde hace poquito que me la entregaron, pues, de la cocina. Entonces, disfruto mucho de ella. Mejor dicho, no lo creo. Estas remodelaciones tuvieron una inversión superior a los 354 mil millones de pesos. 220 antioqueños pudieron mejorar sus viviendas con el programa Viva. La calidad de vida nos mejoró.